Bien, ya está con nosotros Sergio Contreras Guerrero, dirigente del Partido Verde en Guanajuato. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Javier. Un gusto estar aquí. Perfecto. Erika Arroyo está por integrarse, ya está por llegar. Ahorita se integra con nosotros para unirse un poco a esta conversación. Sergio, pues hay varios temas que queríamos platicar, sobre todo rebotar con los actores políticos. De inicio, el tema de la consulta del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un proceso muy criticado por parte del gobierno federal electo, que utilizó la estructura de Morena y la estructura que ya estaría próxima a integrarse al gobierno, vamos ya a próximos funcionarios, ya en el trabajo pleno y a las órdenes, evidentemente, de López Obrador, para articular esta consulta, que tiene muchas aristas. Eso es lo que mencionaba al inicio del programa con Carmen Martínez. Es un instrumento, menciona él, de democracia participativa, sí, pero pareciera, y también lo comentábamos aquí el viernes, pareciera todavía un instrumento de participación que todavía está muy maduro en México. Como que todavía nos cuesta el trabajo definir dónde hay que ocuparlo, dónde no hay que ocuparlo, y cuando se ocupa, qué términos, qué directrices, qué engranaje legal debe de tener, sobre todo para que sea vinculatoria, y no dependa de la voluntad política de un solo hombre. Entonces, ¿tú cómo viste de este asunto? Me parece que es algo que marca muy bien el estilo con el que va a iniciar el gobierno Andrés López Obrador. Mira, bueno, primero, buenas tardes a todas y a todos. Creo que este proceso, si le podemos llamar proceso, no tiene nada de democrático ni nada de participativo. En la teoría de la participación ciudadana, y es algo que se ha venido trabajando en los últimos 20 años, ha sido una lucha desde académicos, abogados, políticos, de todas las trincheras, porque en este país existan verdaderos mecanismos para que no sea únicamente la voluntad de quien está al frente de un poder, en este caso el Ejecutivo, y que pudieran darse fenómenos como el que vivimos aquí en el año de 2010, y es con el tema del famoso plebiscito de la bufa, precisamente, y que Guanajuato es el único que ha existido, y así en otras partes. O sea, la figura legal existe y ahí se figura. Las figuras legales existen, que en este caso la ley de participación de Guanajuato prevé, como la ley nacional prevé, un esquema en el cual se pueda dar a través de una consulta que hace el gobierno del país hacia los mexicanos de qué decisión les gustaría o no que se tomara, y de ahí vincularía a que el presidente de la república lo hiciera. Ahora bien, esta consulta que se hizo del aeropuerto revestía dos grandes, o tenía dos grandes carencias. Primero, la estaba haciendo prácticamente un partido político. El gobierno de transición no existe. Es una figura mediática, es algo que utilizamos para decir qué está pasando en este momento, pero en realidad hoy hay un presidente de la república y existe un gabinete con todo su equipo. Propiamente es un equipo de trabajo que está al servicio de él. Propiamente es un equipo de trabajo que está ahorita viendo cómo va a tomar protesta y cómo hacer las entregas de recepciones que se están dando por ley, pero no existe el gabinete de transición desde el punto de vista jurídico. Por lo tanto, quien hizo la consulta fue un partido. A ver, los partidos pueden hacer consultas con sus propios recursos, pero su valor para ser vinculantes en las decisiones de un gobierno son nulas, porque al final del camino está sesgada por la visión de un grupo de personas. Ahora, nos enfrentamos ante un resultado que, primero, el procedimiento que se hizo por parte de este grupo de personas fue un procedimiento que no se apegaba a ninguna de lo que vendría siendo un procedimiento de consulta. No se tenía una certeza de que se pudiera votar una sola vez, las urnas no se encontraban con los sellos y los candados suficientes, no había números de casillas reales en todo el país para que realmente todo el mayor de 18 años que contara con una credencial de votar vigente podría haber hecho el sufragio sobre esta consulta. Es prácticamente como una elección. Esto no se contaba. Y segundo, votó un millón de personas, poco más de un millón de personas, que ante las descalificaciones que hemos visto a través de las redes sociales, que bueno, también podemos dudar de ellas, de que sean intenciones de descalificarla, de que no haya sido cierto que votaron dos o tres personas. Sale a decir el presidente electo que los mexicanos buenos hacían una sola votación. Yo creo que todo este tipo de circunstancias nos vimos envueltos más allá de un proceso democrático, en un circo, en una circunstancia que no le abona a lo que los mexicanos, ya olvidemos de partidos políticos, a los que los mexicanos queremos de México. Queremos transparencia, queremos acciones de gobierno eficaces y efectivas. Queremos ver que realmente nuestro recurso no se pierda, no se vean actos de corrupción. Y ahora enfrentamos un gran problema. Bueno, a lo mejor me equivoco en la cantidad exacta, pero estamos hablando de más de 120 mil millones de pesos que ya se encuentran ahí, en un pedazo grande de terreno. ¿Qué va a pasar con ese recurso? ¿Se va a vender? ¿Ese dinero va a regresar a las arcas? Porque aquí viene otro tema que yo he visto poco en el debate. Cuando tú tienes una acción de gobierno, le guste o no a un número de mexicanos, que es el aeropuerto de Texcoco, hubo un proceso de solicitación, hubo contratos, todos en un marco de ley, aparentemente, pero que reviste todo un proceso respaldado en leyes. Y ahí hay una inversión del dinero de todos los mexicanos. Si tú cancelas eso por un procedimiento que no es legal, que es únicamente un acto de tu partido que un millón 26 mil mexicanos te dicen que están votando en una relación y que solamente 700 mil mexicanos dijeron que no les parece Texcoco y por eso te vas a cancelarlo, tiene una responsabilidad civil, penal y administrativa, de quien sin argumentos contundentes esté dando por terminado un proyecto. Y ese es un tema de revisión legal, porque hoy esta consulta, que no es consulta, que no fue una participación democrática, que tiene todo menos eso, llevará seguramente a que el próximo presidente de la República decida dar por terminado un proyecto de más de 120 mil millones de pesos de inversión. Y ahí la responsabilidad será de él nada más o también la va a compartir con los 700 mil mexicanos que votaron. Fíjate que ahí entra un arista del tema que me parece muy interesante, porque tiene que ver con más bien el mensaje político que está enviando con la promoción, la articulación y la implementación de esta consulta que sí organizan los afiliados a un partido o los simpatizantes, en todo caso a un partido. Tiene que ver con el mensaje político, porque al final de cuentas dices bien, sin la consulta, él llegando el primero de diciembre puede tomar la decisión de cancelarlo, ¿no? O sea, al final de cuentas tiene la atribución para hacerlo. Él puede hacer lo que quiera en ese sentido. De acuerdo. Entonces, ¿por qué hacer esta consulta? Y ahí es donde el análisis político mencionaban varios opinadores, periodistas, el fin de semana. A ver, el mensaje político que envía con esta implementación tiene que ver con dos cosas. Primero, si gana o no ganaba su propuesta, él de cualquier manera iba a quedar de pie, porque si quedaba Texcoco, si se ratificaba la intención de mantener Texcoco, que a lo mejor era la menos probable que quedara en estas condiciones de consulta, de cualquier manera él quedaba de pie porque al final él emitió y mandó el mensaje para una consulta, ¿no? De llamar a los ciudadanos a pedirle su opinión bajo sus términos, bajo sus procedimientos, ¿no? Los que él puso sobre la mesa. Y si ganaba en Andalucía, pues finalmente salía con la suya. Pero no tenía pierde, porque al final lo que mencionan los analistas es el mensaje que quiere enviar de cómo se van a tomar las decisiones y cómo se va a empezar a trabajar a partir del 1 de diciembre. Mira, yo coincido un poco en el... Bueno, coincido con el tema de un mensaje. Hay un mensaje en el que está manifestando que él hará sus propias reglas del juego, ¿no? Y que de esa manera se irá trabajando para tomar las decisiones. Pero yo iría hacia algo todavía más grave. Hay una gran expectativa de por lo menos 30 millones de mexicanos que votaron por él en cómo va a caminar este país a partir del 1 de diciembre. Y creo que el haber hecho esta consulta siendo no presidente todavía y teniendo el escape de que pues es un procedimiento mío, como bien lo dijiste, para ver qué opina el pueblo y consultar a México creo que es muy desafortunado. Porque él debió haber hecho esta consulta cuando ya fuera presidente. Sí, y a través de los órganos. Y a través de los órganos. Porque entonces te voy a decir algo. Si hubiera hecho ese procedimiento así, tal vez no nada más los 30 millones que votaron por él tendrían expectativas. Tendríamos expectativas muchísimos más mexicanos. Porque entonces estaríamos jugando en unas reglas escritas a lo largo de la historia de México con instituciones que podrán algunas parecernos correctas y otras incorrectas, pero que al final son las instituciones que le han costado a este país más de 200 años de historia. Y que lo que se hizo este 29 al domingo o del 28 al domingo fue darle al traste a todos los procesos institucionales que se han venido construyendo por muchas luchas, no nada más la de este movimiento que él llama la Cuarta Transformación. Creo que es demasiado presuntuoso el autonombrarse el gran redentor de un nuevo sistema mexicano cuando en este país se han enfrentado batallas, sangre, ha habido muertes. O sea, si queremos irnos al mismo drama que a veces le ponen los de la Cuarta Transformación para poder generar un México diferente, un México que nos dé realmente las expectativas que tenemos. Creo que este procedimiento o no creo, estoy convencido que este procedimiento no vino a legitimar nada. Si el mensaje se ve reflejado hoy en el tema monetario, en el tema financiero, que sea la incertidumbre con la cual se está viviendo. La incertidumbre de que el día de mañana cualquiera pueda sacar una consulta y decir, oye, es que ya no queremos esto, va para abajo. Bueno, pero la consulta, para eso había una ley que establece cuántos tienen que votar del padrón para que sea vinculante. O sea, creo que no podemos vivir sin reglas. Él demostró que a él las reglas que están hoy no le importan. Pero si el primer presidente, que es el que, o la primer mexicano, que es quien tiene que respetar las instituciones, no lo hace, entonces el mensaje que está mandando para todos, a mi parecer, es terrible. Así es. Pues bueno, es algo que analizar finalmente por qué lo hizo en este momento. Como tú dices, tenía mucho más que ganar si lo hubiera hecho en funciones. Entonces parte finalmente del mensaje que tiene que ver incluso hasta el tiempo en el que lo emite, que es el llamado a esta consulta. Sergio, vamos a pasar rápidamente también a temas de... Y perdón que te interrumpa, muy bien importante. La baja participación dice algo, o sea, eso también lo debemos de evaluar porque hubo 30 millones de mexicanos que respaldaron el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y hoy solamente un millón de mexicanos salió a votar y muchos salieron a votar que vimos en las redes que no votaron por él. Entonces también la baja participación se puede deber a dos cosas. Uno, que el tema no le es trascendente al mexicano el tema del aeropuerto y dos, que el esquema de organización no daba para cubrir demasiadas de las secciones del país para que todos pudieran emitir un voto. Que es la parte también que yo también diría de usar la forma porque, digo, al final de cuentas estos millones de mexicanos que votaron por él no eran los mismos millones de mexicanos que aspiraba el mismo Andrés Manuel en consultar. Es decir, no iba a ir a esa cantidad de mexicanos, iba a ir a una región en particular, iba a ir a municipios específicos, ¿no? Entonces, Pero acuérdate que el tema para ser válida una consulta dentro de nuestro marco legal tiene un número determinado que él debió haberle apostado a un mayor número de mexicanos para que esa muestra fuera representativa realmente. En todo caso hubiera contratado a una encuestadora, vamos, había muchas maneras de haber hecho más efectiva esta... Mucho más fidedigna la... Efectiva, fidedigna esta consulta que realmente como fue terminando ahorita. Sí, importante analizarlo y pues yo seguiré aquí invitando a los representantes de Morena, Mauricio Hernández, el coordinador de programas federales, el próximo coordinador de programas federales en Guanajuato. Este es el espacio pues para hablar abiertamente de estos temas. No hemos tenido suerte ahorita en la comunicación, pero bueno, aquí está la puerta abierta. Pasamos a temas de Guanajuato, Sergio, y hay un importantísimo que me gustaría que nos dieras tu opinión, tiene que ver con la urbanización de la bufa, que propiamente es la bufa, el cero de los miguero y los picachos. El viernes pasado ratificó, Alejandro Navarro, alcalde de Guanajuato Capital, ratificó la postura que tiene de si abrir, de nuevamente revisar la poligonal de esta zona natural ecológica de Guanajuato, revisarla nuevamente. De alguna manera yo decía aquí, desde Ño minimizó el estudio que ya presentó la Universidad de Guanajuato con este proyecto de 3.700 hectáreas de protección que me parece equivocadamente él traduce en que no se puede en 3.700 no urbanizar porque ya hay zonas urbanizadas. Bueno, la poligonal es para definir qué tipo de actividad se va a hacer en ellas, no para no urbanizar o no. Bueno, es una imprecisión. Pero más allá de eso tiene que ver con esta intención que menciona él de nuevamente revisarlo. Y aquí se cruza Sergio con otro asunto. Se le preguntó inicialmente sobre la reunión que tuvo con Israel Cabrera Barrón, a quien le enviamos un saludo y por supuesto también la invitación a que venga a hablar del tema. Diputado local del Partido Verde, de sentarse con él para revisar el tema. Algo que quedó ahí finalmente documentado fue aquella propuesta que hizo a más de uno incluyéndome alzar las cejas de Israel Cabrera de iniciar con proteger algo así de 600 hectáreas. Que si había tanto problema con las 6.700 pues que iniciáramos con poquito. Entonces ahí es donde empieza un poco la duda y sobre todo aquí la pertinencia de revisar y de entender un estudio técnico de la magnitud como el que hizo la Universidad de Guanajuato. Más allá de las reuniones que pueda tener Israel con Alejandro tiene que ver con un asunto que ya venía tardándose. y tiene que ver también con temas de procedimientos fuera del tema de una reunión que puedas tener en lo corto con alguna autoridad y la voluntad de una u otra para generar algún consenso creo vamos en el tema de la bufa ha faltado también definir el procedimiento para determinar cuántas van a ser las hectáreas y cuál va a ser la figura que se le va a poner. Te comento por ahí te comentó en las redes sociales también en los medios que se había mandado al archivo un exhorto para declarar el natural protegido a la bufa exhorto que presenté yo como diputado en el 2015 y la intención de ese exhorto era pedirle al gobierno del estado que él que el gobierno del estado fuera quien iniciara los procedimientos para uno determinar la superficie y dos la viabilidad de hacer la área natural protegida. Que ahí la mitad del trabajo ya estaba hecha por el estudio de la Universidad de Guanajuato. Todavía no. Todavía ese estudio no estaba si mal entiendo. ¿Entregó en 2016? Fue antes. El exhorto fue en 2015 y a raíz de ese exhorto fue que se movió el tema por tu servidor en su momento como diputado del Verde y comenzaron ciertos trabajos en el ayuntamiento de Guanajuato en aquel entonces. Lo que bloqueó y tengo entendido la continuidad de este proyecto era que había una pasada de pelotita entre el gobierno del estado entiendas el instituto de ecología y el ayuntamiento de a quién le correspondía decretar el área natural protegida en la burba. En mis conocimientos del código territorial aquí entraríamos en que los municipios sí pueden hacer la declaratoria de áreas naturales protegidas al igual que el estado lo puede hacer. esta diferencia de opiniones creo que es el primer tema donde debemos de centrarnos para ver cuál va a ser la autoridad correspondiente en llevar el procedimiento de declaratoria y que entonces el estudio que se tiene se revise por las autoridades que va a llevar el procedimiento y si le hace falta más elementos se amplíe ese estudio. creo que lo que quiso decir Israel en esta o lo que dijo con esta declaración es vayamos protegiendo del centro hacia afuera porque hay áreas que pueden ser sujetas a área natural protegida y otras que no que serían únicamente áreas de conservación ¿qué quiere la diferencia? que hay unas que por sus circunstancias no deberían de urbanizarse nunca jamás y otras que quedarían a reserva hasta que la ciudad vaya generando su crecimiento se guarden y en el momento que el desarrollo urbano llegue a esas zonas se determine bajo qué reglamentos y bajo qué líneas quedará acotada esa urbanización en un uso de suelo a lo mejor que sea de H1 H5 por decir algo de vivienda de poca densidad entonces pero aquí lo primero es que se determine qué autoridad va a ser la que quiera llevar el procedimiento yo creo que al municipio sí le da para iniciar un procedimiento de declaratoria de área natural protegida y te digo que sí le da porque en León en la administración 2012-2015 hicieron una declaratoria de área natural protegida municipal entonces ahí está el claro ejemplo de que un municipio le puede entrar y yo creo que el ayuntamiento de Alejandro Navarro podría entrarle a la determinación de uno una declaratoria de área natural protegida con una determinada polígono y determinar también el área de conservación que son dos cosas diferentes porque el área de conservación puede ir transformándose pero el área natural protegida una vez declarada ya no puede ser urbanizada bajo ningún concepto bueno a menos de que llegue una ley y cápida pero en principio no un poco la extrañeza y digamos un poco la polémica que se tiene es que cuando ya te están diciendo que está a un 90% el plan de ordenamiento territorial ya está prácticamente listo ya le faltan nada más algunos detalles y dentro de ese plan de ordenamiento se integra el estudio de la Universidad de Guanajuato se tiene la poligonal de 3.700 hectáreas y sobre esta área máxima entonces ya vas o ya falta nada más que lo apruebe el ayuntamiento exactamente porque se tiene listo pero al final acuérdate que no va a ser válido hasta que una autoridad no lo decida entonces está en cancha del ayuntamiento entonces un poco la sensación que queda es que con la declaración de Alejandro Navarro se tiene entonces la intención política de otra vez reanudar los trabajos y yo creo que esta es la parte importante donde yo creo que las posturas dentro del ayuntamiento tienen que ser muy claras en el sentido de qué valor se le va a dar a ese estudio técnico especializado que realizó la Universidad de Guanajuato y sabes que pasa que también es bien importante y creo que aquí es un tema que en Guanajuato tiene que entrarle es al fortalecimiento del Instituto Municipal de Planeación ¿por qué? porque lo político no debe estar sujeto a lo técnico como en el caso de lo que hace un implan en Guanajuato tengo entendido que este estudio y todo este proyecto lo llevaron desde el ayuntamiento a falta de un fortalecimiento de un Instituto Municipal de Planeación que debería de estarse conformando ya de una manera más ejecutiva para que sea este Instituto Municipal de Planeación que tome estos trabajos que se quedaron de la pasada administración de Guanajuato y puedan darle continuidad para pasárselo al ayuntamiento a su aprobación porque si no debes de desdeñar nada que se haya realizado sin antes hacerle un análisis profundo digo me queda claro que un presidente municipal puede decir que no confía de lo que le dejó su antecesor si es de otro partido político que no debería de ser si hay un órgano técnico como Instituto Municipal de Planeación que le dice este trabajo está hecho de estas magnitudes con estos elementos es de la Universidad de Guanajuato que mejor garantía quieres que de nuestra casa más importante de estudios bueno que también ya tenemos aquí al Poli y a la UNAM pero bueno una de nuestras tres casas más importantes de estudios que tenemos y que está reconocida inclusive a nivel nacional e internacional para darle continuidad a un proyecto tan importante porque creo que todos los que somos guanajuatenses pues sabemos que el tema de la bufa es muy importante para este estado y por eso también creo que el gobierno del estado le debe de entrar el anterior gobernador no quiso porque había un exhorto que formulaba yo directamente para que el gobierno del estado le entrara y fuera el gobierno del estado quien delimitara estamos hablando de la capital de Guanajuato esperemos que también este gobernador actual el nuevo gobernador si vea el tema y también pueda sentarse para revisar este tema junto con el ya tiene secretaria de medio ambiente además que hay una secretaria de medio ambiente que bueno hasta este momento no hemos visto mucha actividad de su parte pero esperemos que en próximos semanas no estaría mal otro exhorto desde el congreso no digo fíjate que a ver los exhortos son importantes cuando hay voluntad en el tema y sobre todo también cuando hay un respaldo del congreso lo hemos platicado con Israel cuando me avisaron que iban a archivar el exhorto porque había que archivarlo a fuerza por el tema de que no se había movido en una legislatura y que él iba a hacer un replanteamiento para el tema de este exhorto y también pues entrar en pláticas directas junto con el alcalde y yo creo que también aquí estaría en pláticas con el gobernador sería muy bueno que los tres poderes que están metidos en poder generar un área natural protegida entiéndase congreso que puede hacerlo junto con el gobernador o municipio junto con el gobernador puedan revisar en mesas de trabajo el proyecto para hacer el área natural protegida la bufa le agradeceríamos todos los guanajuatenses correcto finalmente Sergio te diría tu opinión hoy estamos en un momento importante es un impase pero no deja de correr el tiempo para la implementación de la fiscalía general es importante mencionarlo porque la sociedad civil ya ha solicitado una audiencia la solicitó la junta de gobierno de la junta de gobierno se la se la pase la siguiente ventanilla la comisión yo veo muy desafortunado que haya hecho eso la junta de gobierno inclusive nuestra diputada fue la única que votó en contra de que no se les atendiera estamos hablando nada más de la pura reunión sí a ver es que es voluntad política yo en su momento también puedo hablar de experiencia y dicen que cuando puedes hablar con experiencia es muy importante cuando la junta de gobierno de la 62ª legislatura de la que fui parte este tipo de solicitudes las atendimos todas porque estamos obligados a hacerlo no es ningún favor creo que el que la junta de gobierno de esta 64ª legislatura no haya atendido una solicitud ciudadana tan importante me parece una falta de voluntad política y respeto y sobre todo por el tema de que estamos por eso por el tema para eso está la junta de gobierno para eso están los diputados para que realmente sean la transparencia y la apertura no se da con cristales o con foros se da con la atención directa uno a uno y esto lo manifestó nuestra diputada coordinadora Vanessa Sánchez en la junta lamentablemente pues bueno no hubo esta sensibilidad política sobre todo del PAN quien es quien tiene los votos ponderados para poder tomar las decisiones libremente y sobre quien pesan todas las decisiones hoy de seguridad en Guanajuato es del Partido de Acción Nacional ya sea en el Congreso o en el Gobierno del Estado sin lugar a dudas tenemos que ir hacia buscar una fiscalía con credibilidad en cuanto a su elección y a qué voy con esto que no sea alguien lo colocado por el gobierno en turno que no sea un fiscal a modo que no sea un fiscal carnal que se pueda dar esta autonomía y no haya un pase automático de quien está ahorita hacia la nueva figura que en teoría el espíritu del legislador federal es este es que no se cree una fiscalía a modo de un gobernador como ha pasado en nuestro país a lo largo de años porque no nada más aquí en Guanajuato esto ha sido en los 32 entidades federativas de nuestro país y hasta a nivel federal entonces hoy que estamos con una gran oportunidad los guanajuatenses de construir credibilidad porque esto es de credibilidad a ver cuántas veces no llegamos en reuniones familiares y que te robaron que te asaltaron y es ¿para qué voy si no pasa nada? no, pues es que es el gobierno no hace nada creo que hoy es el momento en que Guanajuato camine a poder construir una fiscalía que nos genere a todos los guanajuatenses primero las ganas de ir a denunciar cuando ocurre algo y sobre todo ver resultados en el seguimiento y que no se vuelvan casos políticos ¿no? como lamentablemente luego pasa y que hoy podamos pensar en que exista un procedimiento de elección del fiscal en donde no meta las manos al gobernador ¿cómo tomará el tema del partido verde en concreto? ya Morena por ahí presentó una iniciativa con sus asegúnes pero presentó una iniciativa al fin se trata en este momento de modificar el dictamen para quitar el paso automático quizás algunos de los requisitos mencionaban algunos están prácticamente para configurar a quién se le va a otorgar la fiscalía ¿cómo procesarlo? y hay que recordar también que ya desde su momento en la legislatura pasada la hoy diputada federal y entonces diputada local Beatriz Manrique hizo una crítica severa a la reforma que se presentó con estos requisitos en donde inclusive el tema del fiscal contra temas de corrupción había serias propuestas para poder no generar esta codependencia entre el fiscal anticorrupción y el fiscal y el fiscal general que lamentablemente pues no fueron escuchadas estas propuestas que hizo nuestra diputada Betty Manrique mira en el partido verde vamos en contra de un pase automático vamos a buscar que las reformas que se vayan a dar generen dos cosas credibilidad a la institución llamada la nueva fiscalía general y segundo a los ciudadanos para que tengamos unas autoridades que procuren realmente la justicia a través de los representantes están ahí y que estos requisitos que siempre están a modo te lo pongo como el caso de la secretaria de la transparencia que Vanessa Sánchez presentó la iniciativa hace dos semanas no es posible que quieras nombrar una secretaria de la transparencia y en la ley no venga experiencia en el tema de auditoría sí 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 un dato y dato clave o sea en unos lados exageras en los requisitos como en el fiscal para que sólo quienes están en la procuraduría los cumplan y en otros no ponen nada para que puedas poner a quienes te den la gana pero además muy sintomático que solamente esa omisión exista porque la tiene que aprobar el congreso si no si no la aprobar el congreso no pondría nada así porque entonces habría un riesgo de que el gobernador no pusiera en turno a poner pero en el tema de la fiscalía creo que es bien importante a ver si tiene que haber requisitos porque no cualquiera puede ser fiscal y eso debe quedar claro no cualquier abogado con experiencia puede ser fiscal tiene que tener ciertos requisitos pero que no necesariamente tengamos que hablar que fiscal sea solo y exclusivamente el que está haciendo carrera en el poder judicial porque entonces pues seguimos hablando de pan con lo mismo pero ¿cuál es entonces el procedimiento que marca la regla? Sergio ¿estarán solicitando el partido verde regresar el dictamen a la comisión? sí ese es el procedimiento que aplica además acuérdate que también está mucho supeditado a lo que está pasando a nivel federal claro que hasta que en tanto no se destrabe lo federal aquí tampoco se puede destrabar y también revisar el tema actual de que seguimos insistiendo ¿no? que debió el gobernador debió solicitarle al congreso la ratificación del procurador que está ahorita en turno y que lamentablemente no lo hizo pero vamos nosotros a solicitar que este dictamen se regrese a las comisiones para que se puedan abrir nuevas mesas ¿los tiempos? pues mira todavía no lo he platicado te soy sincero directamente con los tiempos con nuestra diputada y nuestros diputados del grupo del verde pero yo creo que no debe pasar de que termine este periodo para que se esté solicitando que se devuelva porque hay previsiones hay la intención directa de que Andrés Manuel López Obrador ha presionado para que salga el fiscal antes de que termine estamos hablando de pues lo que nos hace un mes pero también de ahí en lo que se hace la publicación en lo que lo aprueban los estados te está pasando un tiempo acuérdate que una vez que se hacen modificaciones tiene que haber porque tiene que haber hay modificación constitucional entonces yo calculo que antes del 31 de diciembre de este año tiene que también estar resuelto el tema de Guanajuato de acuerdo pues bueno son meses importantes y yo creo que un poco la tensión que hay en el tema es precisamente la intención que hay del tema es que no haya un pase automático que no se dé la figura del fiscal carnal y que eso también lo esperamos a nivel nacional que el procedimiento que salga y que las propuestas que vengan del nuevo presidente de la república también le abonen a la construcción de una fiscalía que no sea modo correcto pues bueno esperamos mucho entonces hay mucha expectativa en este país sobre todo de la yo te diría que en Guanajuato particularmente hay mucha expectativa todavía sobre la oposición sobre todo los grupos parlamentarios y ahí es donde el partido también esperamos mucha atingencia en el tema sobre todo mucha energía y la precisión para hacerlo en los momentos clave pues mira lo hemos hecho hemos trabajado de manera responsable en cuanto a este contrapeso te reitero fuimos el único voto en contra en la junta de gobierno para que pudiera si se pudiera dar entrada y segundo la reforma que se presentó para el tema de la transparencia lo revisamos lo platicamos decíamos bueno a ver votar en contra de la secretaria de la transparencia cuando cubre los requisitos de ley porque no viene este pues si sería una incongruencia pero se le da un voto de confianza no a ella al gobernador que la está proponiendo lo que aquí pedimos es que en este sexenio no nos vuelva a pasar lo que el caso de los medicamentos que se vuelvan a dar las sanciones que se dieron en turismo tan bajas que realmente la secretaria de la transparencia tenga una acción de manera abierta y que sus procedimientos si busquen cuando haya una irregularidad sancionarlos y con verdaderas sanciones no con con amonestaciones simplemente ahí nomás bueno Sergio te agradezco muchísimo esta conversación ahí estamos a la orden y al pendiente de lo que ocurre con el partido verde vamos a un corte y regresamos